Pero no sabemos escucharla. Hoy, Emilio tiene la oportunidad de reconocer a Dios dentro de su corazón. Para eso es la primera comunión, para saber entender a Dios. Afortunadamente, Emilio inicia hoy este camino de una vida, de un mundo lleno de pecado y de vicio. Pero gracias a Dios, acompañado por sus padres, sus amigos y sus parientes, y respaldado por el amor.